Tenemos que aprovechar esta crisis para repensar el modelo de sociedad en lo que atañe a conciliación. Lo he hecho como presidenta y también me he permitido decirlo como madre. Me parece que el tema de la conciliación es una de las preocupaciones fundamentales de las familias también en esta vuelta al cole. Que tenemos organizada de manera ordinaria nuestra conciliación, las familias con los colegios y con las personas mayores, que en estos momentos, desde luego, este sistema está en cuestión porque se está demostrando que no podemos dejar a los niños en manos de las personas mayores y, por lo tanto, esto nos está suponiendo un desequilibrio y he pedido repensar ese modelo de conciliación y que pusieran encima de la mesa más medidas de conciliación, sobre todo para las familias. Y termino. Navarra tiene una gran oportunidad para impulsarse como sociedad, como región competitiva que es, y que tenemos que aprovechar esta oportunidad para seguir siendo una región competitiva, referente en innovación. Y eso pasa por trabajar con espíritu colectivo, con espíritu constructivo, porque cuando la situación exige un equilibrio imprescindible entre gestión y responsabilidad personal, no nos queda sino insistir en que esa recuperación solo llegará si esas dos parcelas, la personal, la individual y también la pública, se complementan. Porque un comportamiento personal no responsable en estos momentos afecta también a la gestión de lo común y al futuro de todas y de todos. Por eso, hagámoslo juntos, hagámoslo bien, aprendamos para ir mejorando, desde luego con humildad y con mucho trabajo, así lo hace el Gobierno de Navarra y esperemos que así lo haga el conjunto de la sociedad.